La parte más clara es llanita y ahí la parte oscura es de la roca para abajo es llavos profundos. La parte más clara es llanita y la parte más clara. La parte más clara es llanita y la parte más clara. La parte más clara es llanita y la parte más clara.